Todos los años para esta época hay que rendirle cuenta al Tío Sam en la ciudad de Nueva York, en todos los Estados Unidos, en todos los estados. Y uno de los más reconocidos que tiene esta industria del income tax, que es propietario de su franquicia, yo diría que es el único dominicano que tiene franquicia en los Estados Unidos, está aquí con nosotros. Acaba de ganar un premio que se otorga al año a cuatro figuras. El empresario Rafael Álvarez de Itax está aquí con nosotros. ¿Cómo estamos? Rafael, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias Jerónimo por invitarme a tu programa. Me dio un poquito de brega porque esta es la época en que él está full, como dicen. Está trabajando hasta a 12 de la noche y pues quería desde hace, ya del año pasado fue imposible, pero aquí tenemos a Rafael Álvarez que recibiste el premio Un Orgullo Latino, tú allí recibiendo el premio en Las Vegas, Nevada. ¿Cuándo fue eso y de qué se trató ese premio? Bueno, el premio me lo entregaron apenas como una semana, el 18 de febrero. Y sí, soy el único latino, soy el primer latino dueño de una franquicia de preparación de impuestos y de nómina de pagos y de bookkeeping a nivel nacional y es el primer latino que recibe ese honor como miembro de la Asociación Internacional de Dueños de Franquicias. Ok, de dueños de franquicias. O sea, tengo entendido que tú eres el único dominicano y hay pocos latinos que son dueños de franquicias porque eso es una confusión, hay gente que tiene muchos negocios como supermercados, pero no son franquicias. Claro, la diferencia está, es como, ¿cómo te puedo decir? Yo puedo crear sucursales y abrir muchas oficinas con mi propio capital, mi propio dinero, pero imagínate, yo expandirme y tener 100 oficinas me costaría toda una fortuna, tener yo que invertir esa capital personal y todo eso. O sea, la opción que funciona actualmente, que es un modelo de negocio que tiene años que ha estado funcionando, es el vehículo se llama franquicia, es un modelo de negocio que tú lo conoces, que lo utiliza McDonald's, Dunkin' Donuts, muchas de esas marcas. Y lo mismo H&R Block, ¿verdad? Exactamente, competidores. Y también Liberty Tax. Sí, todo eso. Entonces, tú has venido a entrar en ese grupo. Yo estoy en ese grupo realmente, soy el único latino ahora mismo dueño de una franquicia y repito, no es el dueño de una oficina, sino dueño de lo que es todo, el concepto, el caparatón, la corporación. Un McDonald's, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí, sí. McDonald's, tú quieres poner un McDonald's, ellos te dicen, este es el plano que tú tienes que hacer. Esto, tienes que seguir esto y esto y eso. Y tiene que ser así y es el producto y te facilitan todo. Todo. Lo mismo funcionando una franquicia de ITAX. Todas las personas que están interesadas en una franquicia de ITAX, nosotros les proveemos absolutamente todo. Desde asesoramiento, cómo conseguir local, rentar local, analizar el contrato de alquiler, remodelación de la oficina, los cubículos, las computadoras, el sistema de teléfono, el programa de preparación, el entrenamiento, el soporte, el mercadeo. Todo. Todo, absolutamente todo. Es como le llaman en inglés, you know, a turnkey business. O sea, es entregar la llave. La llave. Te entregamos la llave, tú tienes el capital o recursos, te entregamos la llave, te abro la puerta y ya el negocio es tuyo para directamente administrarlo. La franquicia, vuelvo y repito, es la manera más simple de tú poder entrar y tú poder desarrollar un negocio y ser productivo, generar ingresos más rápido. Yo, mira, algo interesante, en el discurso que me tocó dar, frente a todos los dueños, había más de 4 mil dueños de conceptos de franquicia a nivel mundial. Wow. De enciendo países, ahí había gente. Cuando me tocó dar el discurso, claro, se me estaba dando porque la asociación entiende de que en esta gran nación, a pesar de que los hispanos representamos aproximadamente que un 30, 40 por ciento, realmente en el mundo de franquicia no representamos prácticamente nada. De más de 4 mil conceptos de franquicia que hay, conceptos latinos que son franquicias apenas hay como 3 o 4, minoría a los que hay como 12. Y la mayoría de esos son afroamericanos que eran exfutbolistas del fútbol americano, que se retiraron con mucha plata, invirtieron en comprar un negocio así. Por latino apenas hay 3, 3 que yo conozco, un mexicano que tiene un concepto de pizza en Texas, hay un cubano que tiene un restaurante en Miami y yo tengo este concepto. Lo que es para mí lamentable, Jerónimo, el ver que realmente, es lamentable el yo ver que nuestra gente latina no entiende lo que realmente representa el modelo de negocio de franquicia. Y tú, si tú analizas y tú, bueno, por ejemplo en Washington Heights, que es donde estamos ahora mismo y tú, o en la ciudad de Nueva York, tú vas a cualquier tipo de restaurante o negocio que es una franquicia y tú te vas a dar cuenta, difícilmente tú ves a un hispano o un latino que sea dueño de ellos. Tradicionalmente, la mayoría de ellos, ¿cuál es la nacionalidad que tú ves mayormente? Bueno, yo veo que son hindú, regularmente. ¿Por qué tú crees que son hindú? Es porque de todos los grupos étnicos yo me he dado cuenta que los hindúes son los que realmente entienden bien el concepto de franquicia. Yo creo que el problema, y como yo decía en mi discurso en Las Vegas, en el MGM, en la asociación delante de todos los dueños de franquicia, es que es un problema cultural. Lamentablemente, el latino no entiende en si, bueno, nosotros, o dime tú, cuando tú te criaste, alguna vez tus padres te dijeron, hijo mío, estudia, vete a la universidad, estudia para que te haga doctora, abogado, ingeniero, lo que sea, y si tú decides poner un negocio, trabaja duro y va a tener un negocio exitoso. Pero yo estoy seguro que a ti nunca te dijeron, aparte de eso, hay una cosa que se llama franquicia, que si tú inviertes en eso, tú vas a poder ser más rápido, exitoso, se va a lograr el éxito más fácil y más rápido, porque ya no tiene que reinventar la rueda. Sí, sí, sí. No está en el vocabulario nosotros. Y mira, por ejemplo, hay muchos restaurantes muy buenos dominicanos que podrían hacer una franquicia. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Álvaro, ¿y por qué tú no haces ese entrenamiento para otros negociantes que hagan sus franquicias, dar alguna, qué sé yo, curso, algún entrenamiento? Bueno, te voy a dar como primicia esto, como resultado de todo lo que se dio en Las Vegas, Nevada, y el boom que ha habido con todo lo que el premio, el galardón que me dieron, y realmente a yo ver, para mí, te digo, es lamentable yo ver que tantos negocios, tanta gente latina con tanto potencial, y nosotros no tener la fuerza, el poder económico dentro de lo que es el mundo de franquicia. Yo ahora mismo, y te lo hago como primicia, he decidido lanzar, voy a crear la Asociación Internacional Hispana de Franquicias. Ok. Básicamente, el mismo concepto similar a lo que es The International Franchise Association, de la cual yo tengo como ocho años siendo miembro de esa asociación, pero la idea va a ser el concepto del mismo, lo único que ha enfocado para nuestra gente latina. Pero ahí le da tu entrenamiento. Entrenamiento. Para que, por ejemplo, vamos a decir, Che, lo de Marisco Centro, que quiera poner a Marisco Centro ya como una franquicia. Efectivamente. Que le mande el pescado, le mande todas las cosas. Muy bien, ¿eh? Exactamente. Me parece muy bien. Y poder abrir restaurantes Marisco Centro en toda la gran nación de los Estados Unidos. Sí, qué interesante. Y eso lo pueden hacer otros restaurantes y otros negocios, me parece muy bien. Hablando un poquito de los taxis, ¿cuál es la nueva? Porque sé que siempre el Tío San, o los Estados Unidos, el departamento de Income Tax, siempre tiene una nueva modalidad, una nueva... Hay gente que no puede ya hacer, llenar taxis en los últimos tiempos, porque ahora hay otros requisitos. Explícame algo de eso. Bueno, realmente lo que está sobre el tapete, lo que está pasando ahora mismo, es el famoso robo de identidad. Ahora mismo el robo de identidad se ha convertido para el IRS, o el Internal Revenue Service, el dolor de cabeza más grande que ellos han tenido en la historia. Es un problema el cual ellos todavía no han podido poder, como dicen, controlar y resolver. Es una cosa loca, Jerónimo. Ahora mismo, lamentablemente, no sé si tú te enteras, y se escucha la noticia, recientemente a una compañía famosa de seguro en los Estados Unidos, unos hackers o ladrones cibernéticos, como se dice en español, se metieron al sistema de computador, se robaron la información de más de 80 millones de residentes norteamericanos o ciudadanos. Ah, cuando viene Beto y yo ahí metido, porque 80 millones de gente. 80 millones de gente. Significa que cualquier persona puede estar llenando los impuestos de cualquiera de esas personas, indebidamente o clandestinamente, de quién sabe, de cualquier país del mundo, para buscar su dinero. Es el problema número uno. El IRS ahora mismo está atrasando el envío de muchos de los cheques a los taxpayers, a los contribuyentes, porque está tratando de verificar quiénes son realmente las personas que están llenando, quiénes son falsos y quiénes son los reales. Realmente están chequeando ver si el ingreso que la persona está reclamando es real o es ficticio, porque eso es lo que pasa. Ahora mismo, lamentablemente, el gobierno ha creado un sistema de que cualquier persona entra por cualquiera de esos programas online que pueden llenar planillas de impuestos y llenar una planilla de impuestos falsa, con ingresos falsos, y recibir un montón de dinero. Y es el problema ahora mismo que está causando muchísimas personas. He visto muchos presidentes del barrio de por acá que han ido a llenar su planilla de impuestos a nuestras oficinas y cuando lo transmitimos, regresa para acá como que ya ellos han llenado. Ya ellos han llenado y ya recibieron su reembolso. Su reembolso, cuando realmente ellos ni siquiera han llenado. Alguien les robó la identidad, alguien llenó los taxis de ellos, así sucesivamente. Ahora mismo, otro problema que se está dando es que le están robando la identidad a los niños. Niños recién nacidos que apenas tienen su seguro social, que ni siquiera están, apenas están gateando. Le están robando la identidad y están inclusive llenando taxis con información de ellos, como que si han estado trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un problema bien serio que está causando muchos estragos y muchos olores de cabeza. Y realmente, yo sé que tú tienes gente que viene a tu programa en el área de la Florida. Lamentablemente, el estado de la Florida es como dicen en inglés, es ground zero de muchos de estos problemas. Es el epicentro. El epicentro. El problema ahora mismo, según reporte de la IA, no lo digo yo, de que ahí donde realmente se están dando muchos de estos casos, lo que es en la ciudad de Tampa, Florida, y la ciudad de Miami, es donde muchos de estos casos... La tecnología ha venido a complicar las cosas, es lo que aparenta. Bueno, por un lado la ha mejorado, porque ahora todo es computarizado, la gente llena sus taxis e inmediatamente te dice si fue aceptado. En cuestión de dos o tres minutos, te dice, aceptado. Y lo que te van a entregar. Sí, de una vez procesa los taxis y tú recibes tu dinero más rápido, pero a la vez le ha abierto una nueva ventana para aquellos personas. De hecho, vi un reporte en la televisión americana otro día que una ciudad, en la ciudad de Tampa, por ejemplo, el reportero comienza hablando que en una esquina muy famosa en la ciudad de Tampa, donde había muchas personas que se dedicaban al negocio de vender drogas, ya desaparecido. La imagen refleja que no hay nadie haciendo ninguna de esas clases de negocio ahí. Y el reportero comienza diciendo que dónde tú dirás que están esas personas, si no están presos, nada. Dónde están llenando planillas de impuestos falsos en los basement de muchas de esas residencias. Y por ahí comienza la persona, el reportero, hablando que inclusive a precintos, el precinto o destacamento de policía completo, a todos los policías le han robado la identidad, le han llenado impuestos falsos. ¿Y qué podemos hacer para cubrirse de eso? De que no le roba la identidad, porque imagínate, uno está inocente y viene, ya tu identidad te la robaron. ¿Hay alguna medida que se puede tomar? Lo primero que tiene que hacer, obviamente, es reportar a la policía de que ha habido un robo de identidad para tú tener un documento de que tú lo reportaste oficial. Segundo, tienes que llamar a la oficina del IRS o el Internal Revenue Service. Ellos tienen, en inglés y en español, te contestan. Y reportar también de que te robaron identidad. Ellos lo que hacen es que te hacen 150 mil preguntas para ver si tú eres real o eres falso. Después, ellos lo que terminan haciendo es que te asignan un código, te mandan una carta a tu dirección con un código de seis dígitos en el cual tú vas a tener que utilizar cuando tú llenes tu planilla de impuestos. Cuando regresemos de estos mensajes, Rafael Álvarez va a tocar el punto que todos queremos saber sobre los artistas, la visa y los impuestos. Así que no se pierda la segunda parte de esta entrevista. Regresamos.